El Barça, por vigésimo tercera vez en su historia, es campeón de vida. El Barça campeón a la copa, a la aldea. El Barça campeón a la copa, a la aldea. El Barça campeón a la copa, a la aldea. El Barça campeón a la copa, a la aldea. El Barça campeón a la copa. El Barça campeón a la copa, a la aldea. El Barça campeón a la copa, a la aldea.